y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy Privet y bueno hoy estamos una vez más en el NEVA2K20 y os traigo unos cuantos códigos de vestuario los dos primeros muy importantes porque además caduca en el día 20 de julio con lo cual tenéis tiempo de sobra para canjearlos uno de ellos sopa lo galaxia la posibilidad por lo he conseguido uno para la galaxia pero además tengo unos cuantos códigos bonus que veremos al final del vídeo lo único que son códigos tenéis que daros prisa vale una vez que ya esté publicado el vídeo correr para canjearlos porque como sabéis son códigos que suelen caducar en 24 48 horas con lo cual os recomiendo que los canjeéis lo antes posible pero los importantes los podéis canjear con tiempo de sobra así que espero que disfrutéis de este vídeo bueno vamos a empezar por el primero de ellos ahí lo tenemos y bueno pues la posibilidad de conseguir como veis un opalo galaxia taco fall y o si no pues un jugador de en este caso pues menor categoría no pero bueno vamos a ver si hay suerte y podemos conseguir ese palito voy a canjear yo el código vale como siempre hacemos vale lo introduzco aquí aunque ya lo he puesto ahí el pandillazo lo podéis sacar vale me he confundido aquí vale vamos a poner el código como os digo vale esto me he confundido como digo este código tenéis tiempo hasta el 20 de julio vale o sea que tenéis tiempo de sobra para canjearlo y podéis aprovechar estos días que tenéis gratis este juego con playstation plus si tenéis playstation vamos a aprovechar vale ahí lo tenemos introducido ahí lo tenéis le damos y vamos a suelta la bola ahí está suelta la bola vamos a ver qué tal es me la tirada del día de hoy y qué suerte tengo bueno como sabéis hay que intentar caer en el rojo de abajo del todo para que por lo menos como digo no salga el opalo galaxia si no normalmente suele dar el normal vale y me chafo me lo chafo bueno no me va a salir el opalo vale en el sobre seguramente me saca el normal porque llegar hasta abajo vale por lo cual vamos a sacar seguramente el de noventa y dos de media este no está tan cofal no hemos podido conseguir un palo pero bueno vamos con el siguiente código vale ahora después abrimos los sobres para hemos visto este y vamos con el siguiente código ahí lo tenemos el siguiente código en pantalla vale lo podéis ver voy a bajar un pelín porque sea un poquito alto y creo que no lo parece bien vale ahí está el código la primera letra es una p vales players pero bueno ahora lo voy a introducir yo nos da la oportunidad de conseguir a en este caso ray foreman y también tenemos hasta el día 20 venga procedo a canjearlo y y y y y y y y y Vale, me falta poner simplemente esto Y venga, vamos a poner el código Ahí está puesto Y vamos a suelta la bola Vale, ahí lo tenemos Y bueno, igual que el anterior, vale Hay que caer abajo del todo Para que nos dé el bueno Así que no sé, voy a tirarla ahí A ver si rebota ahí un poco Y yo quería coger fichas Pero es genial eso, chicos Mirad, ahora sí Ahora sí me va a salir el... Bueno, por lo menos me sale el de 95 de media Vale, un jugador de 92 y otro de 95 En teoría me saldrá el de 95 Vamos a ver qué suerte tenemos, ¿no? Con eso es Justin Gryph Foreman Y además, como bonus en este vídeo Voy a introducir varios códigos más Esos códigos, como os digo No garantizo cuánto caducan Porque como sabéis, los códigos Prime Suelen durar poquito Yo los voy a introducir Y a ver si hay suerte Y el vídeo va a estar publicado enseguida Con lo cual espero que cuando lo esté publicado Vosotros podáis canjear, ¿vale? Vale, ese es el primer código Vale, voy a ponerlo en mayúsculas Porque así yo creo que lo veis mejor Siempre lo pongo en mayúsculas por eso, ¿vale? Ahí está el código, ¿vale? Ahí lo tenéis Lo canjeo Y como sabéis, estos son sobre-Sprime, ¿vale? Suelta la bola Sobre-Sprime Ahí están Puede salir cualquiera Con lo cual esto, bueno, pues La tiramos ahí al Tuntún Nos da lo mismo La tiramos por ahí Y Como sabéis, puede salir Buena carta, mala carta Esto es un poco random, como sabéis Bueno, pues verdecito ¿Vale? Me salió verdecito Ahí está Zucadonchi Y venga, vamos a por el siguiente Vale, el inicio es igual que el anterior Vale, 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 vale Vale, y este es el segundo código Venga, lo canjeamos igual, ¿vale? Es otro Sobre-Sprime Random entre 5 Venga, vamos a ver Venga, ahí mismo Que caiga por ahí Y que sea lo que quiera Que haga donde quiera Que haga su rutina a la bola Donde le dé la gana Creo que va a caer en el amarillo, ¿no? O en el rosa Bueno, pues rosita Está bien Es un buen sobre Y ahí lo tenemos Lo canjeamos Vale, pues hasta aquí estarían los códigos Vamos a abrir los packs Tengo bastantes packs en abrir Pero bueno, estos son Ya los abriremos Porque estos son Para ver consigo eventos Y todo eso Tengo este que está bastante guay, ¿vale? Que este puede ser bastante interesante Es más que es más mal Vale, vamos a empezar por el sobre-Prime Vamos a empezar de aquí para allá Vamos a ver que nos sale este sobrecito-Prime Creo que se viene Rubí Bueno, ese es un jugador plata Bueno, pues aquí tenemos a Bradley Bill Que ya lo tenía, por cierto Y lo enviamos a subastas Segundo sobre-Prime Vale, pues Plata Este nada Este es un sobre muy random Vale Y un jugador oro Vale, tampoco nada No vale para este sobre Y venga, ahora sí Vamos a empezar por esta Vale, que en teoría Me debería de salir el de 95 de media Ahí está Ahí lo tenemos El de 95 de media Justin Roy Foreman Ahí está Ahí lo tenemos Y, bueno, pues Recibimos la oportunidad del Opal Con lo cual aquí nos saldrá El de 92 Evidentemente Posto en Celtic Tenemos un Pivot Y ahí lo tenemos Taco Fall Ahí está Y para acabar Y para acabar Vamos a abrir este Ball Pack Perdón Y vamos a ver que nos sale Bueno, pues Ni tanto Es una Una pelotita Pero nos pasa De chula, ¿no? Tinta plateada dorado Bueno, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ponedme en los comentarios Qué os ha parecido Si os habéis podido conseguirlo Para los galaxias Como veis yo nunca tengo la suerte A ver si la próxima puede ser que me salga Nada más Si os ha gustado este vídeo Darle like, suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Me podéis seguir abajo En la descripción de vídeo En redes sociales Muchas gracias por verme Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!